Hola gente, bueno pues aquí les traigo pues un bug que nos va a servir muchísimo y esto se trata de llevar pues un objeto más en nuestra mochila Esto nos va a servir muchísimo mi gente, muchísimo si no queremos dejar un arma buena o un bidón, lo que sea, nos va a servir Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ocupar el avión, la avioneta, vamos a dejar el objeto que no queramos dejar, ok Ahora los vamos a poner cerca donde los de la opción de agarrar el arma y luego tras que la agarramos, le damos hacia adelante y los montamos en el avión Ahí está, ahora le vamos a dar un saludo a los envidiosos ¿Qué les parece? Bueno, ya cuando hayamos hecho de bug, ahora agarramos la arma Nuestra, ahí está, ¿vieron? Tenemos, pues ya, seis armas Otro saludo para los envidiosos ¿Vieron? Eso sí se puso bueno ¡Otro saludito! Ahí está Así que mi gente, te invito a que te suscribas a mi canal, dale like, compártelo el video a tus amigos Te lo agradecería muchísimo, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete ya para traerles más bug de esto, ok Así que mi gente, espero que les haya gustado y los vemos en el próximo video ¡Hasta luego!